Dice, un objeto de 40 kilogramos de masa Mismo Realiza un movimiento que viene descrito por la gráfica Te dan una gráfica Tiempo, velocidad 10, 20 Y aquí pone 5, 10, 15 Y te ponen una rayita De aquí a aquí Luego otra hasta el 15 Recta así y luego hasta el 20 Baja Entonces, ¿qué tipo de movimiento hay aquí? Pues aquí cambia la velocidad Si cambia la velocidad de 10 a 20 Es que acelera Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Aquí la velocidad no cambia Es un movimiento rectilíneo uniforme Y aquí la velocidad Cambia otra vez Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Me pregunta Calcula el espacio recorrido en cada etapa Vamos a llamarle etapa A Etapa B Y etapa C Entonces, en la etapa A Tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Tengo Tengo Puedo calcular la aceleración Que es la velocidad final Que es 20 Menos la velocidad inicial Que es 10 Partido del tiempo que pasa Que es 5 20 menos 10 10 entre 5 2 Entonces, ¿qué espacio recorre? La aceleración es velocidad final Menos velocidad inicial Partido tiempo final Menos tiempo inicial De toda la vida El tiempo inicial sería 0 Que no lo he puesto Pero lo puedo poner ¿Cómo calculo el espacio? Pues el espacio es El espacio es Espacio inicial Más velocidad inicial Por tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Así que sería Espacio inicial 0 Más velocidad inicial 10 Por el tiempo Que es 5 segundos Más un medio de la aceleración Que es 2 Por el tiempo al cuadrado Que sería 5 al cuadrado Y esto me da 50 más 25 75 metros Es lo que recorre Ahora, en el B es más fácil Porque tiene un movimiento retino uniforme De velocidad 20 El espacio igual El espacio inicial Que es 0 Más la velocidad Que es 20 Por el tiempo Que se tira De 5 a 10 Son 15 menos 5 Tiempo final Menos tiempo inicial 10 segundos Son 200 metros 20 por 10 200 metros Y en el C Tengo un movimiento retileno Y formando acelerado Y puedo calcular la aceleración Que sería Velocidad inicial 20 Digo velocidad final Espérate Final 0 Velocidad inicial 20 Tiempo final 20 Tiempo inicial Cuando empiezas este movimiento Es 15 Menos 20 Partido 5 Menos 4 Entonces el espacio que recorre El espacio inicial Que suponemos 0 Más la velocidad inicial Que es 20 Por el incremento de tiempo Que sería 20 menos 15 5 Más un medio Por la aceleración Que es menos 4 Por el tiempo Que es 5 al cuadrado En total 20 por 5 100 Entonces sería 100 Menos 50 Aquí frenando Recorre 50 metros Entonces en total Recorre 75 Más 200 Más 50 325 Más 200 Más 300 325 metros Luego piden también La fuerza que ha actuado Sobre el móvil En cada etapa Pues en la etapa 1 Como la fuerza Es la masa Por la aceleración Sería 40 Por 2 80 en el segundo no hay fuerza porque no hay aceleración y en el tercero la fuerza sería 40 por la aceleración que es menos 4